Ahí si me pueden ayudar todas estas y no las sabemos Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy me quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy me quiero adorar Cuán bello es el Señor 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 Siempre me antecería La vacina de tu alma Nunca espero condenar La consulta de tu señor Siempre responde en la vida La consulta de tu señor La consulta de tu señor La consulta de tu señor